Pues nada, esto es una segunda reunión que hemos mantenido porque esto va en colofón al día 19 de septiembre a una manifestación entre Cibeles y Sol de 7 a 9 de la tarde en donde reclamamos varios colectivos entre ellos el Comité de Empresa Metro Madrid, MT y diferentes colectivos medioambientales de todo tipo por un transporte público social. Es decir, lo que estamos viendo años atrás y estamos sufriendo es que el transporte público está sufriendo un grave deterioro. A fecha de hoy el Metro de Madrid en sus cuadros para el próximo año hay 100 maquinistas, 100 trenes que van a salir menos porque se han ofertado 100 equipos menos y estos vamos de mal en peor. Es decir, las 100 plazas que han salido para maquinistas han sido completamente insuficientes porque a fecha del mismo contrato les están pidiendo a los señores nuevos maquinistas hacer horas. Es decir, esto es insostenible. Ahora llega el invierno, lógicamente, donde va a haber protocolos anticontaminación y restricciones de tráfico y todo el peso lo va a llevar MT, Metro de Madrid y toda la red de cercanías. Y lo que queremos denunciar a todos los ciudadanos es que se unan a las reclamaciones de todo el transporte porque esto está pasando de mal a mayor. Metro de Madrid siempre se le infla la boca cuando somos un servicio esencial. ¿Será que somos un servicio esencial para meter directivos y para meter un organigrama bastante amplio? Pero para contratar a lo que nos dedicamos no somos un servicio esencial porque estamos a fecha de hoy en el número de maquinistas más bajo que yo tenga constancia. Yo llevo 14 años en la empresa y yo nunca he visto unos efectivos de 1.550 maquinistas que somos a fecha de hoy.